Te voy a enseñar a como hacer un menú para tu fangame de fnaz desde celular, empecemos. Para empezar vamos a crear un nuevo proyecto, para eso vamos a presionar a más, y le colocaremos el nombre al juego y después a presionamos en ok. Una vez aquí vamos a ponerle una nueva apariencia al fondo, para eso presionaremos el fondo, le damos al ojo al más, y presionamos en dibujar una imagen. Aquí puede diseñar el fondo que gustes, o poner uno ya hecho, en mi caso voy a diseñar uno como ejemplo. Ahora vamos a ver como se ve dándole aquí. Como podemos ver se ve un poco estático así que, haremos que se cambien los animatrónicos, para eso vamos a poner una nueva apariencia al fondo en mi caso. Copiaré el fondo que ya cree y solo cambiaré el personaje. Una vez ya tengas todas las apariencias creadas, pondremos el siguiente código dentro del fondo. Ahora veamos como se ve. Ahora pondremos estática, para eso descargaremos imágenes de estática, en mi caso pondré 5, después creamos un nuevo objeto. Y pondremos la primera imagen. Nombre el objeto y lo colocamos. Una vez colocado vamos a ponerle más apariencias al objeto, y en cada una pondremos una imagen de estática. Veamos como se ve, podemos observar que la estática no cambia, y que la imagen no es transparente así que pondremos el siguiente código. Probaremos si funcionó. Funcionó, puedes modificar la transparencia del objeto y que tan rápido puede ir, ahora pondremos música para eso pondremos el siguiente código. Aquí puedes buscar la música que quieres poner. Por último haremos los botones de New Game y Continue, para eso crearemos un objeto y ya y diseñaremos los botones. Hay dos cosas que te recomiendo hacer. La primera es eliminar los espacios vacíos, para eso dale en transformar y en auto. Y la segunda es poner un cuadro transparente, esto para que se detecte bien el click. Ponemos el botón donde queramos y hacemos lo mismo con el botón de Continue. Si quieres modificar la posición ve al código del objeto, dale click en coloque en y después seleccione en colocar visualmente de esta manera. Podemos modificar su posición y listo has aprendido como hacer un menú para tu fangame de fnaf desde celular. Si te gustó dale like y suscríbete.